Podemos dar a esta hora ya algunas precisiones respecto del hallazgo de esta persona fallecida. Se trata de un hombre, ya lo dijimos, pero vamos a agregar un dato que es certero y es que tiene entre 40 y 50 años, no se trata de una persona de más de 50 años, que es lo que me preguntaban en nuestra anterior salida. También podemos asegurar que se trata de una persona en situación de calle y que se albergaría por las noches en esa zona, lugar donde suelen hacerlo otras personas que se encuentran en la misma situación. No tenía herida de arma blanca ni de arma de fuego, solamente se encontró sangre en las inmediaciones, bastante cantidad de sangre y un golpe contuso en la cabeza habría sido el motivo del fallecimiento de esta persona, que aparentemente habría sido una piedra o algún elemento contundente con el cual se pegó o le pegaron en la cabeza. Y acá viene la mayor duda. Fue una riña, fue una discusión con otra persona. Lo mataron o se cayó o se pegó. Silvia, ¿no ha llegado al lugar otra gente? Porque este vagón no creo que haya sido solamente ocupado por él. Quizás más personas en situación de calle por allí también estaban allí presentes. Una pregunta realizábamos, claramente, porque era importante saber si había alguien en el lugar en el momento del hecho, pero no se encontró a otra persona que pudiese contar algo más al respecto. ¿Cómo sabemos que se valen albergarse? Por algunos elementos que se hallaron en los vagones y además por conocidos y vecinos de la zona que así lo aseguraron. Incluso el testigo que encontró el cuerpo estuvo todo el tiempo, incluso se encuentra todavía en el lugar ayudando a la policía científica a recabar mayor información y justamente fue uno de los aportes que se tuvo a la hora de saber que en estos vagones abandonados pasan las noches o suelen pasar las noches personas en situación de calle. Básicamente decíamos, ¿no? Sí. Casi siempre. Habrá que esperar, Silvia, que el fiscal Cadiles dé algún otro dato con respecto a la investigación. Totalmente, sí, claro.